Los avatares de la economía actual y el reordenamiento en los números fiscales que quiere imponer el gobierno de Cambiemos por estos días en la Argentina pueden traer consecuencias inesperadas. Tal es el caso de Néstor Sotelo, de 59 años no vidente y que hasta hace no mucho recibía una pensión por invalidez casado con Teresa Adorno de 61 años, jubilada del rubro comercio con más de 15 años de aportes. Ambos han decidido separarse legalmente y no precisamente porque el amor se haya terminado. En sus más de 41 años de casados mantienen el matrimonio vivo en el amor. La decisión inesperada para ambos es obligada para volver a recibir los beneficios que, ilegalmente, le fueron quitados. Hace 6 años más o menos que quedé completamente ciego, había tramitado una pensión y me dieron, sí, y me dijeron que era un derecho. Y seguí cobrando eso hasta, como ya no podía trabajar, mi ceguera es total. Y, bueno, me dijeron que sí, estaba bien. Ahora este mes fuimos a cobrar y me sacaron. Me sacaron y el argumento que me dan, tanto ANSES como Desarrollo Social, es que mi señora se jubiló y que no es compatible una pensión con una jubilación. Ahora esperan una vuelta atrás en esta ilógica medida que lo dejó sin cobrar los 4.100 pesos a Néstor en concepto de su pensión por invalidez y que resultan vitales para su vida cotidiana en lo que refiere a la compra de alimentos para su hogar y medicamentos para ambos. Es que, según les fue explicado por autoridades de la ANSES, Misiones, una nueva normativa del ente los imposibilita cobrar dos beneficios a la vez siendo marido y mujer y habitando un mismo hogar. Bueno, y esto entonces tiramos por la borda 41 años de casado para poder seguir cobrando esta pensión. Tal y lógico como real, así de rimbombante es la noticia que más que una medida mal adoptada esperan solo se trate de una equivocación administrativa y que así se cumpla aquello que alguna vez se juramentaron ante Dios que solo la muerte los separe.